La Máquina del Alma ¿Sabes? Cuando era pequeña no me gritaba ni me regañaba así ¡Qué cambio tan horrible! ¡Ay, qué daño! ¡Ay, ay, 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 qué daño! ¡Mira, mira, mira! ¡Me sale sangre! ¡Mamá, mamá! ¡Mira qué me he hecho! ¡Mira qué me he hecho! Eso te pasa porque estás siempre embobado Anda, venga, cúratelo con un poco de saliva Cuanto mayor me hago, con más frialdad me trata mamá ¿Sabes que eso no es verdad? No, sí que lo es ¡Oh, oh! Ojalá pudiera volver aquellos días, Doraemon Pues puedes hacerlo, por lo menos por un rato ¿En serio es posible? La Máquina del Alma En realidad, esta es una especie de Máquina del Tiempo Se trata de una máquina que puede extraer tu alma y enviarla a tu cuerpo del pasado Y seguro que después podré volver Solo tengo que poner el temporizador Y ahora... ¡A cuando eras un bebé! Bueno, ya se ha ido A veces está bien ir a disfrutar al mundo de los recuerdos ¡Oh, Nobita! ¿Y ahora qué te pasa? ¡Pero si no has hecho nada, pedazo de Gandul! ¿Eh? ¿Oh? ¡No! ¡Nobita! ¡Hijo! ¿Qué te ocurre? ¡Nobita! ¡Nobita! ¡Nobita, contéstame! ¡Nobita, por favor! ¡Dialgo, Nobita! ¡Vuelvo a ser un bebé! ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! ¡Ya voy, mi pequeñín! ¡Enseguida voy! ¡Mira, Nobita! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Tu leche! ¡Pero qué guapo es! ¿Tiene hambre mi niño, eh? Vaya, pues sí que nos hemos despertado contentos, eh Y ahora a tomárselo todo, ¿vale? Está tibia Oye, ya que tengo que beber, preferiría una cola ¡Papá! 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 Bueno, quizá me he pasado con lo de la cola ¿Qué quiere una cola? A ver, pero si Nobita todavía no sabe hablar, cariño Debe de ser cosa del cansancio, Tamako Que no, vosotros mirad Ahí va ¿Lo ves? Oye, dime, ¿a que tú no quieres cola? ¿Verdad, Nobita? ¡Papá! ¡Ay, no lo has oído! ¡Ha dicho papá! Pues sí Bueno, esto es increíble Vale, mi niño, y ahora di mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, papá! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué inteligente! ¡Nobita! ¡Menuda sorpresa! ¡Sí! ¡Le espera un futuro brillante! Se ponen contentos con cosas bien sencillas ¡Muy bien, Nobita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué grande eres! ¡Arriba! ¡Ay, nobita! ¡Cómo buena, Nobita! ¡Cómo me gusta ser un bebé! Vayamos a donde vayamos, no tengo que andar ¡Pero qué guapo es mi niño! ¡Haga lo que haga, me elogian! ¡Ya está! No llores, mi niño, no pasa nada Pase lo que pase, no me riñen Y puedo hacer el mago tanto como quiera Ojalá pudiera ser bebé para siempre No, nobita, hijo Cariño, cariño, ¿estás bien? ¡Eh! ¡Se ha dado un golpe en la frente! ¡Madre mía! ¡Y no llora! ¡Ay, por favor! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Será mejor que lo lleve al hospital Ese, será lo mejor Papá, lo siento mucho Ha ocurrido algo Y ha sido culpa mía Por no vigilarle bien Si le ocurriera algo a Nobita Yo, yo... Dios mío, papá No me lo perdonaría nunca Señora Nobi ¿Sí? Dígame, doctor ¿Qué tal está? A su hijo no le ocurre nada Puede estar tranquila ¡Ay! Gracias, doctor Muchísimas gracias Menos mal Cuanto me alegro, Nobita ¡Eres una exagerada! ¡Eres una exagerada! Gracias, muchísimas gracias ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Responde! ¿Cómo está? ¡Ah, Nobita! No sabes lo contenta que estoy Voy a confesarte algo Tu mamá es un poco desastre Pero tú siempre, siempre Vas a ser el mayor tesoro de mamá La espalda de mamá es muy cálida ¡Uy! A mi pequeñín le está entrando el sueñecito ya Duérmete, niño Duérmete ya Porque si no lo haces el coco Te llevará Nobita es un buen niño Se ha dormido ya Nobita, ¿estás bien? Nobita, hijo ¿Me reconoces? Soy mamá ¿Mamá? ¡Dios mío, gracias! ¡Qué susto me has dado! ¡Dios mío, creí que te había pasado algo! ¡Hijo mío! Por más que te llamaba Tú no contestabas Y estabas inmóvil Tan preocupada estabas Por favor, Nobita ¿Por quién me has tomado? Claro que sí Si hasta pensaba que se me iba a parar el corazón y todo Menudo susto ¿Lo ves? Si hasta las piernas me tiemblan todavía ¿Estás bien, mamá? Creo que sí Madre mía Pero si voy descalza Espero no coger un resfriado Aunque creo que ya tengo fiebre Me voy a descansar un rato Pobre, se habrá preocupado mucho Sí Hasta le he visto un pelo blanco Con un hijo como tú, mamá tiene que aguantar muchas penas Duérmete, mami Duérmete ya Que viene el coco Te llevará Mamá es buena chica Es mi mamá Sobre, no Sobre, no ¿Cómo estás? Tu vidéos Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video